En esta semana se darán relevos en al menos siete delegaciones federales en Michoacán, confirmó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Cambies en delegaciones como Semarnat, Profepa, Economía, Procuraduría Agraria, Secretaría del Trabajo y Zagarpa responden a la necesidad de reforzar la estrategia federal, dijo. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, negó que la federación vaya a realizar ajustes y dijo que ante la posibilidad de realizar algún relevo en la estructura del gobierno del estado, esa es una facultad expresa de él. Los cambios en mi gabinete los decido yo, preciso. El líder estatal del PRI, Osvaldo Fernández, rechazó que los cambios en las delegaciones federales en Michoacán, a cuyo frente están todavía funcionarios cercanos al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, obedezcan a que exista desconfianza de la federación hacia la administración estatal. El cabildo de Tepalcatepec negó a Guillermo Valencia Reyes la solicitud de licencia que presentó la semana pasada para ausentarse de su cargo como presidente municipal hasta por 60 días. Con la finalidad de proporcionar información sobre las diversas alternativas educativas que existen a nivel medio superior en Michoacán, la Secretaría de la Educación en el estado llevará a cabo del 24 al 28 de febrero la edición número 18 de C-Orienta 2014 en el Poliforum de Morelia, enfocado a estudiantes de tercer año de secundaria. Al menos una obra grande en cada región del estado comprometió el secretario de Turismo de la entidad Roberto Monroy García para realizarse en lo que resta del presente ejercicio durante un encuentro con presidentes municipales, empresarios, diputados y prestadores de servicios turísticos de la región lacustre, en donde puntualizó que se trata de que sean obras que detonen la economía del lugar. Tres personas muertas y al menos 15 lesionadas fue el saldo de un choque de frente entre dos camionetas que circulaban sobre la carretera libre Uruapan-Tingambato en el kilómetro 34 más 400, ocurrido la mañana de este miércoles.